Cristiano Ronaldo ha roto su silencio dos días después de lanzar estas explosivas declaraciones Puede ser que está un poco triste La gente sabe por qué La gente dentro del club ¿Es personal o es profesional? Profesional El uso ha recurrido a su página de Facebook para hacer oficiales sus primeras palabras y lo ha hecho para zanjar todo tipo de especulaciones Cristiano niega que su decepción proceda de algún desacuerdo económico con el club Me acusan de querer más dinero pero algún día se demostrará que ese no es el caso El portugués que tampoco hoy ha revelado la razón de su enfado con la entidad ha querido lanzar un guiño al madridismo Quiero garantizar a los aficionados del Real Madrid que mi motivación, dedicación, compromiso y deseo por luchar por todos los títulos no se verán afectados Respeto mucho al Real Madrid como para darle menos de lo que pueda dar Cristiano Ronaldo ha evitado hacer declaraciones a la prensa en los últimos dos días y se muestra centrado en su concentración con la selección portuguesa Es el goleador del Atlético de Madrid El tigre que ruge en las áreas rivales y que vence a los porteros contrarios Un auténtico depredador que no se rinde y que lleva sus goles allá donde va Radamel Falcao es un emblema y la estrella del Atlético de Madrid Pero su padre, Radamel García ha desatado la polémica en las últimas horas declarando que su hijo sueña con jugar en el eterno rival y que recibió ofertas de Inglaterra Bueno, su sueño es jugar en el Real Madrid Real Madrid siempre es de chiquito, ha querido jugar en el Real Madrid pero tengo entendido que está interesado en el Manchester City y el Chelsea y también ese es su gran objetivo de tratar de jugar Sea como sea Ahora mismo los fantasmas sobre Falcao y su vinculación al Club Colchonero vuelven a sobrevolar con más fuerza que nunca El futuro será lo único que diga dónde acaba el ariete colombiano